En estos últimos años, los niños han estado más que expuestos a los dispositivos tecnológicos y con su regreso a las actividades casi normales ha representado para muchos más que un reto. ¿Conoces el término nativos digitales? Dicen que los niños nacen ya con un chip, que son tecnológicos, que saben más que nosotros de dispositivos y es que en cualquier hogar se cuenta por lo menos con un teléfono celular. Las tabletas, los videojuegos, las computadoras y cualquier dispositivo se han hecho presentes en cualquier familia y el acceso a los niños ha ido en incremento con índices sobresalientes en esta pandemia. Fue dramático el aumento, todos lo vivimos de una manera más cercana o un poco más retirada, pero el incremento fue impresionante y los niños estuvieron mucho más tiempo expuestos a las pantallas. Esto nos ha traído más información de la que ya teníamos. Ya se hablaba antes de la pandemia de que teníamos que tener una duración de exposición por edad psicológica del niño, por el desarrollo que llevaban. Algunos especialistas, por otro lado, advierten sobre este uso como importante herramienta en la educación. Creo que todos vivimos en esta pandemia un uso excesivo justamente de los recursos tecnológicos, de todos estos elementos que nos permitieron estar, pues no solamente conectados con el mundo exterior, sino también poder seguir trabajando para los niños, poder seguir aprendiendo. Como especialista que soy, pero también como mamá, creo que todos vivimos esta situación y pues no había otra opción. Yo creo que no podemos satanizar los medios de comunicación, creo que no podemos satanizar la tecnología. Gracias a ella logramos sobrevivir una pandemia o llevarla de una manera más fluida, en más armonía, más llevadera en muchas situaciones. Y también nos vimos enfrentados a mucha dificultad. Yo creo que nadie habíamos pasado algo como esto. No había simulacros de pandemia. Como papás era muy complejo. Yo lo viví como mamá que trabajo. El tener que estar atendiendo a nuestros hijos mientras estaban en clases, ayudarles a que fuera un poquito más llevadero, más agradable, el estar estudiando en línea. Y vaya que aprendieron a dominar las nuevas tecnologías. Es muy común que los pequeños nos sorprendan con su forma de acceder a los dispositivos y plataformas. Prácticamente no hay que enseñarles a usarlas, ya que su aprendizaje es de forma natural y por imitación. Esta facilidad de acceso nos hace plantearnos qué beneficios tienen y qué peligros pueden encontrarse en el uso y exceso de ellas. Por ejemplo, los videojuegos. El uso de los videojuegos en los infantes y adolescentes está cobrando cada vez más vidas. Hay muchas opiniones alrededor de las ventajas y desventajas. Podemos con toda certeza desde mi punto de vista clínico afirmar que los juegos de video sin la supervisión adecuada y sin los límites apropiados son un arma blanca, son un arma contra el sano desarrollo psico-social de nuestros adolescentes y niños. Encontramos en los medios digitales inmediatez en la forma de comunicarnos con los demás, acercamiento a otros lugares y facilidad para llegar a este mundo globalizado. No obstante, todo tipo de información al alcance de todos, con solo un clic, una ventana abierta al conocimiento. Y es que la tecnología puede ser utilizada como herramienta de apoyo escolar, incluso para apoyar a niños con alguna discapacidad o problema de aprendizaje. Y es que las nuevas tecnologías estimulan la investigación, el descubrimiento y la sed por aprender del niño. Sin embargo, cuidar los contenidos y los tiempos es nuestra responsabilidad. Sí hay que tener mucho cuidado y ser más conscientes con los niños. Debemos de tener esa responsabilidad que siempre queremos hacer a un lado, de decir, ay, ya soy padre de familia, ya no soy yo solo o con mi pareja, pero ya somos padres de familia. Es importante promover actividades lúdicas con nuestros hijos. Se pueden mantener algunas rutinas que además de darle seguridad, pueden incluir el uso de la tecnología con los tiempos específicos y de acuerdo a su edad. Para la radio y la televisión de Michoacán, reportó Verónica Serrano. Todo el sistema al pueblo. ¡En cuarto!